puedo cocinar una receta así todos los días si lo pruebas nunca lo harás de otra manera para esta receta usaremos un tomate grande, 2 huevos y 200 gramos de espagueti en un sartén colocaremos un poco de aceite y aquí agregamos los huevos haremos huevos revueltos, mezclamos un poco y en pocos minutos estaría listo en este punto sacamos los huevos aquí tengo el tomate, usaremos uno grande lo que haremos es primero pelarlos con el pelador de papas antes de que se me olvide déjame saber en los comentarios de que país o ciudad me ves para enviarte un abrazo especial en mi siguiente video el abrazo de este video es para Margarita Contreras desde México una vez pelado picaremos el tomate y sacaremos las semillas luego lo picamos en pedazos pequeños, de nuevo pasamos al sartén, aquí agregamos los tomates cocinaremos por unos minutos hasta lograr triturarlos de esta manera con la propia cuchara nos aseguramos de triturar todos los tomates luego agregamos aproximadamente unas 2 tazas de agua y agregamos una cucharadita de sal cocinamos unos minutos mientras mezclamos los tomates amigos esta receta es súper sencilla pero queda sabrosa cuando lo hagas siempre la comerás de esta manera en este punto agregamos de nuevo los huevos mezclamos, dejaremos cocinando unos minutos hasta que el agua empiece a hervir en este momento agregaremos la pasta y los espaguetis cortados a la mitad aquí dejaremos cocinando hasta que la pasta esté lista serían unos 11 a 12 minutos dependiendo de la pasta que uses luego de este tiempo le agregaremos un poco de cebollín picado amigos esta pasta queda deliciosa te animo mucho a que la hagas en casa y me cuentes que te ha parecido evalúa esta receta del 1 al 10 en los comentarios mi nombre es Saúl de Gocillos Recetas y es un placer traerte recetas sabrosas y fáciles nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!